Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy estamos de regreso trabajando nuevamente con Dossier. Como ya probablemente han visto en mi canal, esta compañía es una compañía que te vende unos perfumes increíbles. Todos son imitaciones, son recreaciones de perfumes de diseñador, de perfumes carísimos. Y bueno, pues ellos los recrean y hacen de verdad unas versiones exquisitas. Así que si no se quieren perder este video, quédense conmigo porque tenemos... ¡Seis! ¡Llegaron los Reyes Magos! ¡Ya comenzamos! Como a mí siempre me gusta explicar, esta marca lo que hace es que te envía el perfume que tú compras. Ellos tienen de diferentes precios. Ellos tienen a $29, a $39, a veces tienen especiales que hacen ofertas. Pero lo bueno que tiene Dossier es que recuerden que ellos están recreando perfumes carísimos, perfumes de diseñador que cuestan $100, $120, $150, $180, $200 y hasta más. Ahora, en estos momentos, mientras hablamos, ellos han aumentado la cantidad de perfumes, la variedad. Porque cuando empezaron tenían como que un número más limitado, pero ahora han hecho nuevas adiciones a la colección de los que ellos recrean. Incluso están recreando perfumes carísimos como, por ejemplo, los de Tom Ford. Entonces, estos seis yo los pedí porque los conozco. Porque lo más importante para mí es pedir los que ya yo conozco, los que yo tengo de cierta manera experiencia con ellos, para ver qué tan parecidos son. Les recuerdo que Dossier, cuando tú recibes tu perfume, entonces ellos te envían todas las notas del perfume, las notas base, las intermedias, las más altas. Te envían entonces una tarjetita, que a mí siempre me gusta utilizarla para probar la fragancia. Aquí te explican más cómo funciona. Por ejemplo, aquí dice que cada perfume que tú compras vienen con una pequeña muestra. Así tú puedes probar y ver si te gusta el perfume antes de abrir la botella nueva. La botella, de hecho, es de 50 mililitros o 1.7 onzas. O sea, que es una buena botella. Como pueden ver, ya yo se las he enseñado antes. Y entonces, lo bueno que ellos tienen, y te lo explican en la tarjetita, es que una vez que tú pruebas la muestra, si te gustó, pues quédatelo y disfrútalo. Y si no, puedes devolverlo totalmente gratis. Una vez que tú pruebas la muestrecita, entonces, si no te gustó, puedes devolver el paquete con la botella y vas a recibir un full refund. Así que, como pueden ver, esto de hecho viene en la propia tarjeta que ellos te envían, no es un guión que yo estoy aprendiéndome. Los retornos para ellos, si no te gustó, pues son totalmente gratis. Y ni siquiera te están, o tú sabes, preguntando nada. Ay, ¿qué pasó? ¿Por qué no te gustó? No, mi amor, te lo devuelven y punto. Entonces, vamos a probar los seis que yo pedí en esta ocasión. Estos perfumes, la compañía es americana, pero los hacen en Francia. Y, bueno, pues aquí también lo dicen, que es una orden libre de riesgo, son veganos, libres de crueldad animal y con ingredientes limpios. Entonces, este que yo pedí es el nuevo de Tom Ford, el Tom Ford Noir, o sea, el Tom Ford Noche, es una palabra francesa. O sea, nuevo en la colección de ellos, pero este perfume ya tiene un tiempito en el mercado. Así que vamos a ver, voy a tomar la botella. Aquí está la botella, como pueden ver, yo no me canso de decirlo. Esto es una botella pesada. La botella pesa, marica. Y miren, tiene un imán, tú lo pones en la bolsa y no vas a correr el riesgo de que luego la botella esté por un lado y la tapita esté por otro. O sea, se ve que ellos ponen empeño, al menos en cómo presentar el paquete. Y, bueno, pues entonces vamos a ver qué tan fiel es. Yo lo voy a usar aquí mismo en la tarjeta. Vamos a ver. Ay, chicas, si ya me dio... Es que Tom Ford es inconfundible. El que conoce Tom Ford enseguida ya sabe cuando lo está oliendo. Ay, sí. Muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Obviamente, señores, recuerden que estos son versiones, son copias, son perfumes que han sido recreados de un original. Pero está bueno. Y por el precio, 29, 39 dólares, cuando más. Mira, este, el Tom Ford Noir, Noir en French, Francais, Vous parlez Francais. Está divino. Felicidades. Felicidades, dossier. Está muy rico. Y ojo, este video no es pago, no es nada. Ellos me lo mandaron para que yo diera mi opinión real, honesta, sin tapujos. A mí no me están dando un centavo por yo hablar bien. El que no me guste, adiós. Ok, vamos a pasar al segundo. Este es el YSL Libre. Ustedes saben, el que cogieron para imagen de la campaña a Dua Lipa. Vamos a ver. Este yo también lo conozco súper bien. Sé perfectamente cómo huele. ¡Uh! Solo de oler la tapita. ¡Ay, Dios mío! Solo de oler la tapita ya me dio el olor a libre. ¡Ay, sí! ¡Qué rico! Se parece bastante, Dios mío. Se le siente el lavender y se le siente así también la florecita. ¡Qué rico! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Este ellos no lo tenían. También lo pusieron hace poco. Vamos para el tercero y este es el Armani Coal de Giorgio Armani. Este es un perfume ya viejito, pero a mí siempre me ha gustado. Creo que es delicioso. Vamos a ver. No se me da... No se me parece mucho. Vamos a ver. Espérate. O sea, se parece, pero creo que le falta algo. Sí. Creo que de los tres hasta ahora este es el que menos se me parece al verdadero Armani Coal. O sea, al original. No, es que de hecho lo perdí completo. Este me faltó un poco. Tuve que ir a oler café porque ya se me estaba confundiendo la nariz. De hecho, si no lo sabían, háganlo. Cuando ustedes van a comprar un perfume y están probando varios, traten de limpiar el olfato con café. Casi siempre en las tiendas está el café ahí mismo. Tú nada más tienes que pegar la nariz. Ok, este es el Light Blue que por supuesto también creo que ya lleva tiempo en el mercado. De Dolce & Gabbana también lo pedí por eso porque es un perfume que me gusta. Porque huele como a manzanita, es bien cítrico, me gusta mucho para el día. Se siente un poco en la tapa. Marica idéntico. Este es idéntico, marica. Este es idéntico. Es idéntico. Es el Light Blue. Oh, Dios mío. Ay, qué rico cuando te golpea ese olor así a manzanita como que verde. Es como manzana verde, marica. Delicioso. Muy bien. Este es muy, muy, muy bueno. Vamos para el número 5. Y este es el Booth Sage en Seasaw Cologne de Joe Malone. ¿Por qué pedí Joe Malone? Porque Joe Malone, no importa donde tú lo compres, es caro. Yo creo que es más caro hasta que Tom Ford. Bueno, es que probablemente está al mismo nivel. Tom Ford, Joe Malone, todos son como que marcas, son de diseñadores buenos, son caros, incluso hasta en fragancias y en maquillaje y los dos pertenecen a Stilorer. Stilorer es la dueña de ambas marcas, tanto de Joe Malone como de Tom Ford. Así que, como ustedes saben, yo llevo tiempo con Stilorer, yo me conozco todo de Stilorer y sus marcas, así que vamos a ver. Ay, ya lo siento desde afuera. Delicioso. Oh my God. Divino, 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 divino. Eso sí, ojo, este es un perfume que no es para todo el mundo. Tú o lo amas o lo odias. Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico. Es como si fuera el propio perfume. Ay, Dios mío, me encanta. Le sale así como que es el olorcito a mar. Amo, amo. El Joe Malone también está divino, está exquisito. Y ya nos vamos para el sexto y último. Tuturutututututu. Y este es el Shanks de Chanel que también lo súper conozco, lo tengo, todo, 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 todo. Recuerden que como les había dicho, pedí, o sea, perfumes que yo tenía o conocía para poder hacer una digna comparación. No se me parece mucho. Vamos a esperar a ver si seca un poquito. Huele rico, huele rico y ahí está como que lejanamente el Shanks, pero no está muy, muy, muy fiel. Si me entienden? Déjame ponérmelo encima, espérate. Como ya es el último, me lo voy a poner en el cuerpo. Caballeros, y todos son perfumes. No es colonia, no es invento, todos son perfumes, o sea, son aceitosos, tan ricos. Vamos a ponérmelo en las articulaciones. No, es un aceite. ¿Ven el dedo como brilla? No me huele al Shanks. De los seis, tengo que decir que el Shanks no me dio mucho al verdadero y el Armani Cole tampoco. Sin embargo, los otros cuatro, el Joe Malone, el Tom Ford, el Light Blue de Dolce & Gabbana y el Libre de YSL, esos cuatro sí fueron divinos, divinos, divinos. Mi recomendación final que, mira, mis respetos para dosier, porque de seis perfumes que cuatro hayan sido idénticos y dos lejanamente primos o parecidos, está bien. De todas formas, suponiendo que yo hubiera pagado por estos perfumes, no hubiera corrido el riesgo, porque yo probaba el pequeño sample que te envían, la muestrecita, y si no me gustaba, mami lo devolvía y me daban mi dinero. Así que yo creo que vale la pena, por eso siempre les digo que denle una oportunidad a la compañía porque de verdad que es increíble y además por el precio que van a pagar y una vez que ustedes estén en la calle, nadie va a saber si tú estás usando un perfume original o una copia, uno que está recreado del original, porque tú no vas a andar con la botella por toda la calle. Mira, Mecheton 4, así que si no pueden costearse un perfume caro en los malls, en las tiendas a precios superinflados y llenos de impuestos, mi amor, pues entonces ve a Docier, que les voy a dejar el link en la descripción de este video y ahí te lo puedes comprar. También tengo un link de descuento para que te ahorres un dinerito y también va a estar abajo en esa misma cajita junto con el link del sitio web. Así que nada, muchísimas gracias a Docier por enviarme estos 6 perfumes. Revisen porque ahora mismo el sitio tiene una promoción increíble y nada, pues aquí esperando que podamos volver a hacer algo juntillos en el futuro. Gracias chicos a ustedes por pasar. Recuerden suscribirse, activar la campana de notificaciones, comentar que siempre te contesto, regálame un like, comparte y nos vemos muy pronto en un nuevo video. Adiós.